Vamos a echarle la basurita Si? Ahí le vamos a echarle la basurita La basura es basura Las conservitas Estan ricas Yo que ya tiene años que nunca como, ya no que había comido calabaza Ya que tenia cuidado con azúcar Ajá I'm sorry amor, pero Yo creo que ya se como se hacen las calabacitas Cuando yo ir de allá Voy a hacer la manera de yo hacerlo Si? No las... Las pones y las pones A ver? Así que va